Acaba de terminar entonces el partido entre Reñaca Alto versus Alcones Rojos acá en el complejo deportivo de las Achupayas. Gran cantidad de público y un partido infartante que ganó hoy el cuadro de Alcones Rojos por dos tantos a uno ya pasando a la siguiente fase. Cuarto de final ya de este determinado campeonato nocturno hoy en la asociación de las Achupayas. Ahí podemos ver entonces la arenga y el grito. ¡No, no, 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 no!